¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí en el Wanda, celebrando 30 aniversarios de Cadena 100, una cadena con la que tengo muy buena afinidad, y también compartiendo escenario con Nacho Cano, que es otro de mis amores. ¿Cómo vas a compartir con Nacho Cano y con Chanel? Creo que Chanel no está, pero ojalá que esté. ¿Qué te dieron nosotros visto aquí? ¿O no es una de las sorpresas lo que tengo aquí? Pues si está Chanel encima del escenario, también va a ser un gran honor, porque realmente ella ha sido la ganadora del festival. Es una maravilla estar aquí, 30 artistas, 30 números uno, tú que tienes toda tu vida dedicada a la música, con grandes éxitos, ¿cómo te sientes con esa responsabilidad bajo el brazo? Porque tanta gente coreando las canciones que cantan. No es una responsabilidad, es más bien un regalo. De todas formas, el lobo hombre la podría cantar hasta dormido. Pero, ya te digo, es más un regalo el poder estar aquí esta noche, rodeado de tantos buenos artistas. Encima del escenario, no sé si con Chanel, pero sí, con Nacho Cano, persona a la que tengo muchísimo cariño, y considero un gran amigo. Y luego también con Cadena 100, ya te digo, una cadena que desde hace mucho tiempo nos está mimando. Hombre, estamos hablando de parte con un escenario grandísimo, como es el Wanda Metropolitano, entradas agotadas. Yo creo que para un artista, creo que no hay mejor lujo que ver entradas agotadas, ¿no? Por supuesto, y me he puesto mis mejores galas para la ocasión, la verdad. Sí, estoy muy contento de estar aquí esta noche. Y ya la última pregunta para terminar, Rafa, porque aquí tienes muchos medios a que atender, pero también ya se acerca veranito, época de festivales, de conciertos, ¿dónde te vamos a poder ver? Bueno, pues voy a estar por toda la geografía española. De hecho, ayer estuve muy cerca de aquí, en Bicálvaro. La semana que viene estoy en Valencia, estaré en Granada, sin parar, ¿no? Bueno, como todos los veranos, ¿no? Más o menos. Me parece que hay que ser así, disfrutar de la música, de la gente, de tener ya a la gente más cercana después de estos años que no has podido tener contacto con el público. Por supuesto. De hecho, en los conciertos lo digo, ¿no? Yo creo que en esta época de pandemia, no te imaginas lo que he echado de menos los aplausos de la gente, ¿no? De la misma manera que los besos y abrazos con mis amigos, creo que es el momento de tocarse. Claro que sí, a tope. Bueno, espero verte ahí en el Riva del Escenario, como siempre dándolo todo, y que disfrutes muchísimo de este gran espectáculo, porque te lo mereces un montón. Muchas gracias. ¿Qué tal, Conchita? ¿Cómo estás? Muy bien, todo en orden. Ser parte de este gran evento, 30 años, 30, números uno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es eso? Ese peso que lleva. Pues muy bien, muy feliz. La verdad que Cadenación me ha apoyado siempre durante toda mi carrera y estoy feliz de estar aquí compartiendo con amigos, con compañeros, con gente a la que admiro, y va a ser súper bonito. Los ensayos han sonado brutales y yo creo que la gente se lo va a pasar muy bien. Hombre, claro, aparte un cartelazo, el público, entradas agotadas, ¿no? ¿Cómo es vivir esta experiencia? Y aparte también formar parte, como te digo, un gran número de gente, pero también tú eres fan de alguno de ellos también, ¿quieres saber que te haga ilusión, que digas, oh? Bueno, hay mucha gente que me hace ilusión, claro, pero bueno, ya un poco también te acostumbras a cruzarte con ellos y a no volverte loco, porque si no, imagínate la locura. ¡Esto es el fan que llevas dentro! No, no, hay que disimular, hay que disimular. Y ya para terminar, quiero saber también, ahora veranito, época de conciertos, de festivales, ¿dónde te vamos a poder ver? ¿Qué planes tienes y qué cosas nuevas para la nueva temporada de música también? Pues yo entro a grabar ahora en julio mi nuevo disco, estoy componiendo a saco, y eso, entonces en verano grabo, tengo algunos conciertos, paso por Canarias, paso por Barcelona, pero bueno, y sobre todo grabar y arrancar otra vez en octubre. Es verdad que con la pandemia no hemos hecho como el típico parón, parón, tengo algunos conciertos por ahí, pero sobre todo estoy este verano grabando, que me hace mucha ilusión. Es lo que te iba a preguntar, porque después de estos años ahí en casa, recluidos, ahora que vuelves a encontrarte con tu público, también que puedes viajar, también, para irte a otros lados y ver, ¿no? Sí, bueno, ahora se valora, yo creo que todos valoramos todo mucho más, y cualquier cosa que sale, cualquier entrevista, como que eres más consciente, ¿no?, de la suerte que tienes de poder salir de casa, que es que no podíamos salir de casa, imagínate, ahora estamos aquí, todos sin mascarilla, y es un regalo. Pues nada, te deseamos toda la suerte, como siempre, y a pasarlo, a darlo todo, como lo haces en el escenario. Gracias. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo, qué lindo Perú. Bien, 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 muy bien, muy bien. Muy bien, muy contento de estar en esta fiesta de la música popular, de la actualidad, del recuerdo, de todo, del reencuentro, de la música, así que feliz de estar festejando. Claro, estamos hablando de 30 artistas, 30 números uno, ¿qué nos vas a deleitar? ¿Con qué canción te vamos a escuchar hoy? Y voy a cantar dos números uno, dos canciones mías que fueron número uno en Cadena 100, y la verdad que feliz, feliz, vamos a ver, yo creo que el público las va a cantar, así que estamos ahí como con mucha adrenalina por lo que se viene. Hombre, creo que sí, porque aparte estamos de nuevo acercándonos al público tras estos años difíciles que hemos pasado, ¿no? De vuelta al escenario, con esta gente que va a vitoriar y va a escuchar tus canciones a tope. Antes de la pandemia ni soñábamos con la pandemia y durante la pandemia ni soñábamos con ahora estar festejando tantos años y con tanta gente en un solo concierto, así que muy, muy feliz de estar de vuelta. Pues nada, te deseo lo mejor y a darlo todo en el escenario como siempre lo haces. Gracias, muchas gracias. Primero, la pregunta de Millón, ¿cuántos números uno tiene la oreja de Van Gogh, por favor? No sabemos, la verdad. Sabría que preguntar a algún directivo. Sí, pero bueno, la verdad que todos nuestros singles, nuestras canciones han sonado en cadena 100 desde el primero, desde el 28, y pues bueno, pues todos, supongo. Es que de verdad, magnífico, aparte de un evento tan increíble como es este en el Wanda Metropolitano con las entradas agotadas y también agotadas para el concierto de julio, que me he quedado sin entradas, que lo sepan. Sí, estaremos en la ciudad de La Raqueta el día 2. Sí, sí. Sí, la verdad es que es un verano muy prometedor. Estamos felices, llevamos ya un año de gira y todavía nos queda medio año largo. El verano va a ser de los buenos, de los buenos, buenos, porque, bueno, pues estos años atrás han sido complicados, pero este año se recupera otra vez todo eso y la gente tiene ganas, nosotros también, y bueno. Claro que sí, la gente tiene ganas de cantar con vosotros vuestras canciones, que son de siempre, de toda la vida, y también por Latinoamérica, Ciudadamérica, que ahora ya podéis viajar. ¿Cómo tenéis planificado por ahí un poquito? Contadme. Bueno, pues hemos estado, el año pasado fuimos a Estados Unidos, estuvimos 40 días por ahí, hemos estado en México, en Argentina, en Chile, y bueno, ya el verano nos vamos a centrar más en España, ¿no? Sabemos que hay un montón de países que todavía nos quieren ver allí, ¿verdad? Perú, por ejemplo, que siempre hemos ido, que nos quieren tanto allí, ¿no? Vamos a ver si igual a final de año, bueno, no sabemos. De momento, ese es un poco el plan. Claro, yo tengo que dejar caer la pregunta, porque a mí mucho me dicen Perú, por favor, ¿por qué no se han olvidado? Pero espero que lo tengáis en cuenta para el próximo. No os hemos olvidado, no os hemos olvidado. Además en Perú, bueno, la de años y visitas que hemos hecho, ya no sabemos, solemos hasta salir por el paseo marítimo de Lima, que no lo sabemos, y luego hay que ganarse el ceviche después, o sea que, y es una cita obligada, y es verdad que en esta visita ha sido centrada en Sudamérica, Argentina y Chile, pero os lo debemos. Pero habrá fechas, habrá fechas. Seguro que sí, siempre hay fechas en Perú, y lo que pasa es que es verdad que son giras, bueno, que entrañan de mucho, ¿no?, para poder planificarlas, entonces, pero seguro que sí. Y bueno, ya la última pregunta, ¿cómo os sentís rodeados también de tanto talento? En una sola noche, 30 artistas, ¿cómo os sentís? Pues sí, y la mayoría amigos, ¿no?, de hace muchísimos años, y bueno, estas situaciones te permiten ese reencuentro con amigos, y la verdad que son muy emocionantes, ¿no? Desde que hemos llegado hemos estado saludando a gente que hacía mucho que no conocíamos. Yo te he interrumpido en la entrevista, cuando estabas preguntándole a Pablo antes, porque estaba Alex Ubago, y entonces, claro, le tenía que llamar guapo, no he podido resistirme. Es que es inevitable. Es inevitable. Ahora va a pasar y ya veréis lo guapo que está, además, estupendo. Pues nada, chicos, mucha suerte, a darlo todo en el escenario, como siempre lo hacéis, y nos vemos muy pronto, espero ya sea aquí o en Perú, ¿ah? Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.